En el matéconcierto de hoy, la regla del hospital. Guillaume François Antoine Marqués del Hospital inició su carrera siendo militar. Sin embargo, debido a problemas visuales tuvo que retirarse y empezó a estudiar matemática. Él fue alumno de Johann Bernoulli, uno de los tantos Bernoulli. Y de hecho, L'Hospital fue quien escribió el primer libro de cálculo. Sin embargo, es sabido de que L'Hospital le daba mensualidades a Bernoulli para que le pasara sus conocimientos y él puede los plasmar en su libro. De hecho, la regla del L'Hospital muchos se la atribuyen a Bernoulli. Sin embargo, aparece en este primer libro de cálculo bajo el nombre de L'Hospital. Es por eso que hoy en día recibe ese nombre. La regla del L'Hospital dice que si tenemos el límite del cociente de dos funciones y estas son una forma indeterminada, podemos encontrar el valor de dicho límite utilizando las derivadas de las funciones. Una forma sencilla de entender la regla del L'Hospital es por medio del siguiente problema. Supongamos que queremos medir la eficiencia de gasolina de dos carros que tienen el mismo tanque. Una manera de hacer esto es simplemente correr ambos carros por una misma distancia, digamos 50 kilómetros, y ver cuál termina con más gasolina. Obviamente el que tenga más gasolina al final será el más eficiente. Sin embargo, si tenemos que después del mismo recorrido los dos carros terminan sin gasolina, ¿será que podemos concluir que son igualmente eficientes? ¿O será que hay alguna manera de saber cuál es mejor? Todo radica, como muchos saben, en que la velocidad es un factor muy influyente. Es decir, si manejamos un carro a 50 kilómetros por hora y el otro a 10 kilómetros por hora, la eficiencia no es igual. Es por eso que los carros tienen estas medidas, la eficiencia en carretera y la eficiencia en ciudad. Entonces, para poder tener más información de qué es lo que pasa, tenemos que recurrir a la velocidad, simplemente la derivada de la función. En otras palabras, si estamos comparando dos funciones, y tenemos que ambas funciones tienen una forma indeterminada, es decir, son cero al final, podemos decir qué es lo que pasa con esa razón al comparar las derivadas, en otras palabras, la velocidad de los carros. Esa es una manera en que podemos entender la regla del hospital.